Yo no creo que alcance el hecho. Hola, hola, buenas noches o buenas tardes en algunos países. Mi nombre es Cintia Vélez y estamos transmitiendo desde Artístico Oficial a partir del país de Chile, en la ciudad de Calama, aquí en Simpsons. Bueno, agradecerles a todos ustedes estar aquí compartiendo conmigo esta oportunidad, esta invitación que nos hizo Artístico Oficial en este maravilloso evento del Workshop San Valentín. Así que, bienvenidos y ahí me van escribiendo en los comentarios. Yo acá no alcanzo a ver nada, amor. Voy a ver si es que puedo publicarlo. ¿Se ve? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Ahí nos vamos con... Voy igual a compartirlo. Muy bien. Porque después me lo piden las alumnas y yo no... Ofrecía todas... Buenas tardes, me dice Gladys Chucky Poma. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Ya saben, la consigna es compartir para que nos puedan apoyar. Así también más personas puedan aprender el proyecto que haremos el día de hoy. A ver, vamos a ver dónde estamos aquí. Mira, estamos... Ah, me dice... ¿Cuál es su proyecto? Ahora lo vamos a enseñar. Aquí acabo de ver, ¿ves? Es que ahí no me aparecen todos los comentarios. Esto vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un corazón en una figura de yeso, de ciña, de escayola. Dice... Menena, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Saludo desde Ushua... Ushuaía, Argentina. Qué lindo. Beltrán Claudia, buenas tardes. Me manda besitos. Aquí yo lo estoy revisando. ¿Ah? Saludo desde Lima, ¿ves? Desde Lima, ¿ves? Yo aquí no lo alcanzo a ver, amor, no sé por qué, pero vamos a invitarlas igual. Ay, ay, ay. Ahí Solán nos va a ir leyendo los comentarios porque yo no puedo alcanzar a verlas desde aquí. No, no, sí que no. Pero no hay ningún problema. Bueno, ahí... Y ya le compartí a mis alumnas y a mis clientas que siempre me lo piden. Saludar al grupo de Artística Oficial y agradecerles por permitirnos otra vez estar aquí con ustedes. Muy bien. Entonces yo voy a colocar... Bienvenida, dice Artística Oficial. Muchas gracias. Y ahí Sol igual va a ir colocando nuestro fanpage en donde nosotros salimos todos los días viernes a las 4 de la tarde. Hora chilena, obviamente. Voy a empezar a saludar. Me dice Elsa. Me dice, hola, Cintia, soy de Jujuy. Argentina, usuario que comparte. Qué rico. Muchas gracias. Carmen, creando sueños. María Isabela. Muy bien. Sí. Sigamos un poquito más acá porque yo aquí no les alcanzo a ver, pero por eso puse aquí en mi celular. Entonces este es el proyecto que vamos a realizar. Pero lo vamos a hacer en un poquito más grande para que puedan visualizarlo más. Ya yo aquí hice una muestrita para que vean cómo lo vamos a trabajar, pero aquí vamos a trabajarlo en uno más, mucho más grande. Y vamos a ocupar unos productos que nosotros ocupamos bastante aquí en nuestro taller que es Acrylex. Hola Solange. Hola. Se me había olvidado, mi amor, saludar a mi cuan fritiona. Alicia, saludos desde Argentina. Buenas noches desde Barranquilla, Colombia. Maritere, saludos a Carmela desde México. Hola Bicet, estuve siguiéndote en el día. Gracias por estar con nosotros. ¿Se corta? ¿Se corta? Yo... ¿Tú lo ves en recortado? No. No, debe ser su internet, mi vida. Gloria desde Lima, desde Perú, Carmen Creando Sueños, Blanca, Lourdes... Oye, mi querida... Se me hizo Loder, Lourdes Ibaña, está ahí con nosotros desde Iquique, también compartiendo. Qué bueno. ¿Se corta en Lima, Perú? Es que aquí yo estoy leyendo, mi amor. Yo creo que de aquí me vas yendo, porque aquí están saliendo todos los comentarios. Pero aquí no me sale más que el que dice Buenas Tardes, nada más. Muy bien. Más fuerte, porque ahí yo no te voy a escuchar. Entonces, vamos a bajar nuestra pantalla para que ustedes puedan verlo de mejor forma. ¿Ya? Ahí... Ahí vamos a dejar igual... Bajar el volumen para que... Bien, lo que hicimos primero con nuestra pieza es tallarla. La tallamos con gubias o con herramientas para tallado. Luego la lijamos, la sacamos todas las impurezas y la sellamos con un barniz al agua o una base selladora que puede ser de la marca Acrylex. O nosotros trabajamos con nuestra base, con nuestro barniz en sol, que también está aplicado ya para que podamos ir avanzando. Esto se seca. ¿Y qué vamos a hacer primero? Voy a trabajar con este... Esta tinta china de la marca Acrylex, que es una muy buena opción para poder trabajar un dorado distinto al normal que nosotros queremos en los trabajos. Ya, entonces con este vamos a ir aplicando, ustedes van viendo, voy a ir colocándole poquitos y con un pincelito, donde dejé acá, y he dejado por allá el trapito, voy a ir expandiendo con un pincel viejito. Esto es al agua, así que no hay problema. Vamos a ir trabajando nuestra pieza, espaciendo directamente sobre la pieza ya sellada. La hemos sellado con una base selladora o un barniz al agua. Esa hacha la de pregunta, ¿cómo se llama el material? Esto es una figura de yeso o ciña, o puede ser, lo pueden conseguir como cerámica, escayola en otros países, pero es una pieza, es un corazón con rosas, que normalmente estas las trabajan mucho en los corazones mexicanos. Pero como estamos trabajando algo referente a un regalo para el día de San Valentín, el día del amor, se me pareció que podría ser una buena idea un regalo así para poder llevar y decorar nuestra casa. Porque el día del amor no significa solamente para la pareja, puede ser simplemente que yo me quiera hacer un autorregalo porque me amo, ¿verdad? Ahí este me va leyendo morlos porque aquí no me sale ningún comentario. Y si no me pasas a mí para ir revisándolos, mientras yo voy pintando, voy leyendo igual. En los mensajes, cuando yo salí de ahí, ahí está. Hola, Ibex Morales, ¿cómo está? Pero ahí en la parte yo había revisado, cuando no entré en vivo salían todos los mensajes. Cualquier consulta, ustedes me la van haciendo ahí y yo aquí en el en vivo vamos respondiéndoles. ¿Ya? Simplemente estoy aplicando con un pincel viejito, directamente con ese poquito que ustedes vieron, estamos trabajando con la tinta china de Acrilex. Es una tinta china hecha a base de agua y con la pigmentación muy fuerte. Yo esta la puedo mezclar con resina, la puedo aplicar directamente sobre una madera, la puedo aplicar directamente sobre una figura, como lo están viendo en esta oportunidad, lo estamos aplicando directo sobre esta figura de ciña o yeso, este corazón. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir aplicando. Recuerden siempre, para las que recién van entrando, que estas figuras primeras las tenemos que tallar, que pulir y lijar para después poder sellarla y recién pintarla. ¿Tiene los moldes para vender? Dice, qué bonito, saludo desde Uruguay. Tinta china color dorado, así es, la tinta china color dorado, le estamos ocupando. Color oro, el 532 de la marca Grillex. Dice Elsa Chavale Rey. ¿Tiene los moldes para vender? Esto es una figura y tenemos estas para vender, pero no es el molde, sino la figura hecha. ¿Ya? En esta presentación o en esta presentación. Y muchos corazones más que ahí les voy a enseñar luego para que vayan viendo más. Hola, Nelly, de buenas tardes. Nelly, ¿cómo estás? Una alumna virtual. Ahí nos está acompañando. Entonces ahí vamos aplicando. Así que hagan sus consultas nada más. Nosotros aquí le vamos a ir respondiendo. Yo sé que está congelada la imagen. ¿Se congeló la imagen? Pero yo, mira, ahí la veo muy bien. Buenas tardes, señorita. Berta, ¿cómo está? Gracias por estar ahí con nosotros. Mis queridas Sensolover están ahí presentes. Qué bueno tenerlas aquí. Y, bueno, yo estoy mirando en nuestro computador que está frente a mi cámara y está, en la imagen no se está, no está quedándose en stop, sino que yo creo que debe ser el internet de cada uno. Bueno, entiendan que es fin de semana, a esta hora se conecta mucha gente. Espero que se la pueda mejorar luego, luego para que no se pierda en vivo. Y de lo contrario, igual ustedes saben que esto queda aquí en la página de Artística Oficial. Queda grabado y lo pueden revisar cuantas veces gusten. Mariela Carreal, hola, buenas tardes, Carolina. La imagen se congela. Mira, aquí yo no la estoy viendo justamente al frente y no se nos está congelando. Mi hija también la está viendo desde el celular y tampoco se está congelando. Debe ser el internet, querida. Y nos suele pasar malas pasadas normalmente. Miren, en muy poquito lo que ustedes ven que yo voy aplicando directamente sobre la pieza y la pigmentación es súper buena como la ven. Entonces, esta es una buena opción que yo les traigo porque normalmente pintamos con pinturas acrílicas. Este es un depósito muy chiquito. Es solamente de 20 ml. Y sin embargo, yo he trabajado esta pieza, estoy trabajando esta y he trabajado varias más como base. Miren, por ejemplo, esta coronita. Por ejemplo, este corazón porque traía para hacerles varias cositas. Ven, aquí también trabajé con este y aquí también trabajé con, en esta parte, con esta, esta tinta china. Y además, he ido trabajando muchos proyectos con mis alumnas. Y a pesar de eso, miren, tengo mucha cantidad, rinde mucho, es una muy buena opción. Se ve muy bien, dice Ana María Castillo. Buenas tardes, queridas, en su lover. Mariela Carreal dice, buenas tardes, profe. Todo muy bien y bonito. La técnica es la primera vez que la veo. Saludos, me gusta su técnica. Mira, Mariela, aquí lo que vamos a hacer son técnicas mixtas ya que vamos a hacer pintura, un tipo de policromía y además vamos a agregar e intervenirla con la aplicación de gamusina en polvo. Mira, que es el folk. Ahí lo vamos a ir viendo y vamos a darles también otros tips más de otras formas de trabajarlas. Y aquí lo importante que les estoy explicando es que ustedes pueden incluir en sus trabajos la tinta china. Deberían probarla con la tinta china que puedan conseguir en su lugar donde viven. Pero yo les recomiendo mucho esta. Esa es muy duradera, es al agua. Yo la puedo ocupar, como ven, para pintar sobre la ciña. Pero también la podría ocupar para pintar sobre madera. La pigmentación que tiene es muy buena. Quiero también tinturar resina. También lo puedo hacer con estas tintas chinas. Vienen en varios colores. Bueno, en nuestro local nosotros tenemos solamente tres colores. Que sería el dorado, el café y el azul. Que son como los colores que más ocupamos. Y miren, está más o menos a esta altura. Y he trabajado muchas figuras para poder hacer distintos trabajos. Y como ven, he gastado muy poco. Y la pigmentación es súper fuerte. Y de una sola pasada tinturé todo lo que quería trabajar. No sé si lo aprecian, lo ven. Y es muy poquito lo que ocupé. Espero que les guste este secretito que les estoy dando. Que yo lo ocupo bastante. Ya que solamente les sirve para tinturar, por ejemplo, la resina. O solamente la ocupan como la tinta china para marcar con sellos. Pero les estoy dando otra opción. Cómo ocupar este mismo producto. Que es muy poco. Y queda muy lindo. Me dice Susana Requejo. Hola, ¿qué es la gamusina? Ahí les voy a explicar. Ahora, la gamusina es un polvito, ¿ya? Que se vuelve como el terciopelo. Esa es la gamusina. Se vuelve agamusado o a terciopelado. Que si yo toco aquí, esto es como terciopelo. ¿Ya? Que es lo que hicimos aquí. Por eso no sé si se llega a apreciar ahí. Es distinta la textura. Queda como si fuera un terciopelo o una gamusina en género. Y lo vamos a convertir aquí en la figura. Lo podemos hacer sobre madera. Lo podemos hacer sobre figura. Hola, Carolina Rivera. Qué lindo que estés ahí con nosotros. Gracias por estar conmigo compartiendo. Una de nuestras sensolóvers iguales. Ahora lo que voy a hacer, voy a trabajar con el color cereza de la marca Acrylex. Y este es una pintura acrílica, simplemente. ¿Ya? Y vamos a ocupar acá un perrito donde aplicar pintura. Y voy a trabajar el corazón. Voy a darle una mano de este color. Que es el color cereza. De la marca Acrylex. Yo les voy a compartir todos los productos que estamos ocupando. Para que vayan viendo el paso a paso. Y también lo pueden aplicar en casa. Acrílica fosca. 826 color cereza. ¿Ya? O cereza en español. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un pincel. Y directamente voy a ir aplicando el color. Simplemente vamos a pintarlo. Y vamos a ir tratando de no pasarnos. Y lo bueno es que si yo ya... Yo me he pasado con el color dorado. No tengo dilema de hacerlo por encima del color dorado. Ya que me lo va a cubrir la pintura acrílica. Porque la pigmentación que tiene este producto es súper buena. Entonces, vamos aplicando. Y ahí Solán me va leyendo si hay algún comentario. Para ir respondiendo. Algún saludo. Para mandarle sus saludos. Susana Requejo. Requejo. Dice, hola, ¿qué es? ¿Qué es la gamosina? Ah, es la gamosina. Claro, ya respondí que es la gamosina. ¿Qué es la gamosina? Dice, hola, menina, hola, Sol. ¿Quién? Nieves que es la gamosina. Hola, nievecita. Nuestro sensolor también. Ahí está presente. Menina me dice desde hace muchos años. La burguesía, ¿no? Dice, no, no, no. Yo la veo bien y estoy en un marco. Buenísimo el color. Me encanta. Uy, me estaría, me estaría, me gustaría aprender, seguro. ¿Dónde lo consigo la gamosa en polvo en Colombia? Miren, voy a tener que averiguar. Ahí me pillaron. ¿Dónde podemos conseguir en Colombia? Voy a consultarle. Que todavía tengo pendientes dos consultas con unas amigas de Colombia que me iban a conseguir por los envivos pasados. Y que les iba a llegar pronto y por eso que no les había dado la respuesta a las niñas que me consultaron por interno. Pero ni bien les llegué, yo les iba a avisar. Porque eso es lo que me ofreció dos amigas que tenemos que tienen negocio en Colombia. Y ahí igual voy a consultar quién de ellas pueda tener gamosina en polvo. ¿Ya? Que lo pueden encontrar como gamosina, como folk. Porque va a tener varios nombres. Polvo de terciopelo. Dime, amor. Margarita Rosaya dice, qué hermoso. Acá en Perú, ¿dónde puedo conseguir los productos? Gracias, un fuerte abrazo. Oh, ya no puedo alcanzar el leer. Hola Claudita. Una de mis maestras con la que yo comencé. Mi fundadora dijo. La que me dio el pie para poder empezar en esta fabulosa y maravilloso mundo de las manualidades. Te mando un saludo muy caluroso, querida Claudia. Gracias por estar ahí compartiendo y viéndonos ahora en el en vivo. Y donde, ¿cómo me decías, amor? Ya me perdí la pregunta. ¿Regresalo? Acá en Perú donde puedo conseguir los productos. Acrylex tiene muchos lados donde puedas encontrarlo en distintas ciudades en Perú. Me vas a indicar, deja ahí mi número de teléfono para que me puedan, ahí Solán va a dejar mi número de teléfono en los comentarios. Cosa que cuando termine el en vivo me pueden hacer esas consultas por interno. Y yo me voy a comunicar con mi querida Sarina Anastasi, que ella tiene todos los contactos de todas las partes de Sudamérica, donde venden nuestra marca de Acrylex. Había varios mensajes más, amor, que yo no pude alcanzar a leer después de eso. ¿Qué es el contacto? Ana María me dice, ya compartí. Muchas gracias, Ana María. Yo le quería hacer, pero no he podido conseguir gamusa en Colombia. ¿En color qué? ¿En Colombia? No he podido conseguir gamusa en Colombia. Mmm, polvo de gamusina. Nosotros aquí tenemos muchos colores, pero es porque yo las traigo de otros países. Yo viajo bastante por las manualidades. Por ejemplo, no sabría, voy a averiguar, pero yo tengo muchos colores y los vendemos así en bolsitas, distintos tonos de gamusa en polvo. Ven, ven unos colores súper lindos. Entonces, no podría decirte, pero déjame averiguarte. Pero sí sobre los productos que nos pregunta la amiga de Perú, me voy a comunicar con mi querida Sarina Anastasi. Ella tiene todos los distribuidores y los locales donde venden a nivel de Latinoamérica. Amar y Estética dice, hola, buenas tardes, saludos. Claudia, lo hay. Hola, maldita, buenas tardes. Te estamos esperando por el regalo que te ganaste ayer en nuestra página de Facebook. En nuestro en vivo de los días viernes, tú fuiste la ganadora. Así que nos comunicamos ahí por interno para que vengas a recoger tu premio, querida. Claudia, lo hay. Me dice, cariños, un beso. Ahí te está mandando saludos la tía Claudia. Te golpeaste. Muy bien, entonces ahí estamos pintando. María Isabel dice, yo lo conocí en el video de México. María Isabel, Isabel, ¿conociste la gamusina, me supongo? ¿Creo yo? Me supongo, no sé. Pero sí, la gamusina en polvo no es un producto como muy, muy conocido. Pero es una muy buena idea para trabajar las que pueden tenerlo o adquirirlo. Ya, miren, y ahí vamos terminando. Y vieron el poquito que yo fui trabajando con la pintura. Fue muy, muy poquito y la pigmentación muy buena. Entonces, con una sola mano, yo no necesito darle más manos al producto. Simplemente esta mano la vamos a secar y vamos a trabajar lo de afuera para después ya trabajar lo último que sería nuestro polvo de gamusina. ¿Cómo vamos en la hora? ¿Estamos bien, vamos? Recibamos media hora. Tenemos hora y media, así que no hay problema. Ya. No nos olvidamos de ningún saludo, de la parte de atrás, nada. Bien, entonces ahí lo vamos secando. Juli, en el que dice, ¿se puede hacer enrayar el filtro en un raspado de metal? Ah, ya, ella me está preguntando que si la gamusina lo puedo rayar el filtro en un rayador de metal para sacar todo ese polvillo y que sea gamusa. Yo creo que sí. Tendría que ser el intento, porque la gamusa en polvo o el terciopelo en polvo es así. Yo aquí traía un poquito. Es así, es un polvito. ¿Ya? Que al pegar se queda a gamusado. Pero vamos a continuar con el proyecto para que ustedes puedan ver. Ahora, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar un rojo escarlate de la marca Acrylex. El 508, también tinta fosca. ¿Ya? Que es un acrílico común y corriente. Y lo voy a trabajar directamente con un pincel de cerda gruesa. Bueno, los pinceles que estamos ocupando también son de la marca Tigre. También marca brasilera. Sol dice... Como dijimos, Tigre, ese es león, amor. Te cuento. Muy bien. Aquí nos reímos un poco con mi hija, porque se nos salen algunos chistes. Entonces, vamos a ocupar este pincel, que es de cerda gruesa. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar la pintura, voy a descargarla y voy a trabajar por encima de la parte de las flores, de las rosas. ¿Ven? Con este rojo. Simplemente como si estuviera pintando, pero entre la imitación del pincel seco y la pintura. Es decir, que yo voy a hacer como un pincel seco, pero pintando. No hay problema si nos pasamos en algunas hojitas, pero lo ideal es que trabajemos de esta forma. Haciendo pinceladas, siempre descargando suavemente el pincel. Y, miren, ah, casi se me cae. ¿Ven? Para que la profundidad me quede con el tono color dorado y la flor por las partes o los altos relieves me quede con el color rojo. Así lo voy a hacer en toda la figura. En todas las rositas. Cargo, descargo. Y voy trabajándolas. Y de lo contrario, lo que pueden hacer es pintarlo de rojo completo y luego hacerle como una aguada al rojo para lograr el dorado que quede en los bajos relieves. Y luego lo voy limpiando. Ya, también esa es una buena opción. Los costados también las voy a trabajar. Así que voy revisando. Que en todos lados vaya teniendo el colorcito rojo. Ven que simplemente el tono me da para yo poder trabajar directamente sobre la pieza y solamente tomo pintura, cargo, descargo y aplico sobre la pieza directamente como si estuviera pintando, pero suavemente. Entre un pincel seco y una aplicación de pintura, ya. Ven, ahí, tenemos aún lo, y a pesar de eso me quedó bastante cantidad, a pesar de que puse muy poquito. Muy bien. Entonces retiro el sobrante. Y si en algún lado me he pasado, vamos a retocarlo, porque nos suele pasar con el lindo producto que ya les enseñé el secretito. Para tomar este color diferente de dorado, que es el, la tinta china de acrílex. Y voy a remarcar algún lado de hojas que me haya pasado para que me quede dorado, dorado. ¿Ya? Fácil de trabajar porque es una, eh, un componente líquido, la tinta china. No me molesta, eh, en que tenga que pasarle más de una mano, ya que la pigmentación que tiene es súper potente. Súper buena. Y con los poquitos, no saco demasiada cantidad. ¿Por qué? Porque igual, eh, se puede ir secando. Al menos aquí, en la ciudad de Calama, donde nos encontramos transmitiendo, hace mucho, pero mucho calor, a pesar de la hora que es. Entonces voy sacando de a poquitos para ir simplemente, eh, acomodando en algún lado donde me haya pasado con el rojo. Y se dan cuenta que igual, rápidamente, eh, me acomoda el color. Y no tengo ningún problema de tener que pasarle doble mano. Simplemente con una sola mano, el, me hace la tarea más fácil. Sobre todo para que las que les gusta trabajar en ciña, esto es una muy buena opción. Ahí, muy bien. Ay, mira, no pude alcanzar a leer. Oh, María Isabel, Isabel, la dice, eh, muchos corazones. Compartido, me dice. Muy bien, que compartan, me alegra mucho. Así, de esa forma nos ayudan a crecer y a continuar. Y también ayudan a alguna persona que también, eh, quiera ver, eh, trabajar y aprender algo más. Y a nosotros nos ayudan para poder, uh, me equivoqué de color. Ah, no, está bien. Voy a ver aquí en algunos lados, igual estoy observando que me falta rojo. Y estoy retocando. Esto tengo que hacerlo, eh, con, con alta visión, ya que tengo que revisar todos los extremos. Entonces, siempre yo les digo que mientras más detalles tenga nuestro trabajo, representa mucho más nuestro esfuerzo y nuestra labor. Entonces, tenemos que determinar de no hacerlo tan rápido, pero sí de ir viendo que sea pulcro, que sea bonito y que tenga todos los detalles terminados, ya. Entonces, por eso estoy revisando, donde me haya olvidado pasar el rojito, lo estoy pasando. Ahí, yo como tengo esta tornamesa que me sirve para girar y ver más rápido, entonces no tengo problema. Si no tuvieras una tornamesa, vas revisándola lado por lado, todo lo que vamos trabajando. Porque siempre por ahí se nos va a esconder algún ladito que no quiso ser pintado. Pero lo vamos a ir retocando. Ahí, ven, listo. Ya lo retocamos. Igual aquí veo, voy a retocar con el color cereza, rapidito para pasar al otro. Y aquí, en esta zona, como tenía el pincel muy húmedo con agua, no me tinturo bien. ¿Por qué coloco el color cereza si voy a colocar un rojo de gamosina? Porque me tiene que dar profundidad. Si yo le pongo un rojo muy claro, se me va a perder un poco la gamosina. Ese es un tip que les voy a dar. Entonces, cada vez que ocupemos un color oscuro, nos va a dar más profundidad a la pieza cuando vamos a aplicar la gamosina. También podremos ocuparlo con el mismo color exacto de la gamosina. No hay ningún problema. Ahí no se les va a distorsionar. Pero sí cuando lo hacemos con un color más claro que la gamosina. Ya que es el polvo, te va a cubrir, pero no te va a cubrir completamente toda la pieza. Por lo cual, necesitas que la pieza ya esté cubierta con un color parecido o más oscuro al que vamos a trabajar. Con el que estamos trabajando aquí. Aquí lo hice al revés. Pinté de rojo. Hice lo que vieron con el rojo, con el dorado. Y aquí lo estamos haciendo con el dorado y con el rojo encima para que llame mucho más la atención. Yo creo que ya como estamos ahí, lo que vamos a hacer es sellar nuestra pieza. Pero vamos a secarla un poquito. Rapidito. Cualquier consulta, ustedes me la van haciendo por los comentarios. Para poder responderles. Además, contarles que nosotros tenemos nuestro canal del Facebook, nuestro fanpage, Sem Sol Calama. Donde podrás seguirnos y participar de los en vivos que hacemos viernes a viernes a las 4 de la tarde, hora chilena. Y en el cual enseñamos estos tipos de proyectos y además hacemos un sorteo al finalizar cada en vivo. Entonces ahí, si ustedes quieren aprender más, compartir con nosotros, los espero en esa plataforma. Ahí Solange igual los irá a comentar. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar una mano de sellante. Puede ser barniz brillante, barniz cosco. Puede ser sellador multiuso. El barniz brillante de la marca Acrylex queda muy bonito. María Isabel dice, trate y las espero que me avisen. Yo me lo puedo conseguir. La graniza es que no lo voy a. Ok, voy a averiguarte a las personas que te atienden allá a negocio. ¿Dónde podrías conseguirlo? Ivana Ericka dice, buenas noches. Geraldo Jan dice, como siempre, hermoso trabajo. Gracias, Geraldo. Uno de nuestros clientes y Sem Solover. Muy aplicado. Él hace igual sus proyectos muy lindos. Los vende aquí en la ciudad de Calama. Así que pueden contactarse con él también para poder adquirir productos ya terminados en uno de nuestros clientes. Y que siempre está apoyándonos, compartiendo y mirando nuestros en vivos en la página donde salgamos. Ya sea en la nuestra, en Acrylex, aquí en Artística Oficial. Muchas gracias, Geraldo. Entonces, ahí yo voy aplicando. Yo estoy aplicando directamente en el barniz en sol de nuestra marca. Que con una sola mano nos va a dar un brillo espectacular. Pero también pueden ocupar de la marca Acrylex el barniz brillante. Que es muy bueno, de la misma calidad. Solo que esto demuestra marca personal del taller. Listo. Ahí vamos a secar rápidamente. Para poder pasar al siguiente paso. Porque yo sé que todos y todas están ansiosas por ver cómo trabajamos la gamusina. Ya en alguna oportunidad en nuestra página del Facebook ya lo hemos hecho. Vamos a traspasarnos para acá. Para que no se vea tan alto y puedan verlo más aquí, más directo. Ahí. ¿Verdad? No sé si ahí se ve mejor, Sol. O se ve muy abajo. A ver, dime tú. Porque se ve con los comentarios, creo yo. Yo creo que vamos a bajar un poco. Se interrumpió, dice. No se vayan, no se vayan. Claro, como siempre, yo metiendo la mano donde no debe. Ahí sí tuvimos una interferencia porque yo metí la mano donde no debía. Pero ya ahí nos pudimos acomodar. ¿Ya? ¿Se ve bien? Ya, qué bueno. Bello, bello. Este es como para que puedan regalar, auto regalarse. Porque ya les dije, el día del amor no significa solamente amor de pareja. También puede ser amor propio. Ahí amor, oh. Estamos bien ahí, ¿cierto? Ahora sí, dice. Sí, sí, metí el dedo mal ahí. No lo mueva que se corta. Sí, ya me di cuenta. No lo voy a volver a tocar. Entonces, ahora vamos a trabajar con este. barniz mordente. También, Solcito, si tú me haces un favor, me traes una cola permanente de las chicas o de las grandes. Vamos a trabajar con este barniz mordente que es un barniz de acrílex. ¿Qué es lo que hace? Nosotros con este podemos pegar láminas, podemos pegar gamusinas, podemos pegar géneros, al igual que este. Este es más espeso y este es más líquido. Muchas personas, este por ejemplo, lo ocupan para los tapetes de las cameo siluete, para pegar el género, para poder trabajar en pintura. También estos se aplican para pegar pan de oro, folia o foil, como le dicen. Y en este caso, vamos a ocupar este, pero también podríamos ocupar este otro. Y vienen en varias presentaciones, los dos son de la marca Trilex. ¿Por qué es mordente? Cuando yo lo aplico y al secar me va a quedar punto mordiente, que me va a pegar el dedo a la pieza. ¿Ya? Entonces, con este producto vamos a trabajar ahora y vamos a hacerlo con uno más grandecito, más rápido. Este que es muy líquido, miren. ¿Ya? Este producto lo vamos a aplicar directamente sobre la pieza y lo vamos a secar. O, tienen dos opciones, dejarlo secar para que, o secarlo con el secador, para que al secar se quede punto mordiente y pegamos la gamusina. O de lo contrario, directamente lo pueden hacer. Les vamos a hacer de las dos opciones para que ustedes lo vean. ¿Ya? Vamos a aplicarlo. A ver, un poquito más. Vamos a hacerlo también sobre esta pieza para que vean en los dos. Aquí tenemos este color turquesa. Aquí lo vamos a hacer ya seco. ¿Ya? Y aquí lo vamos a hacer húmedo. Para que aprendan de las dos formas. Las dos formas le van a servir. E incluso si la primera vez, o la primera vez, ustedes colocaron la gamusina y no les quedó como ustedes gustan, encima pueden volver a aplicar este producto y volver a colocar gamusina encima. Así que no hay ningún problema. Me voy a ayudar de un cernidor o un colador para poder cernir o colar en esta parte la gamusina en polvo. Que de esta forma la vamos a aplicar. Voy a sacar el exceso que tenía aquí. Y voy a abrir el otro. ¿Dónde están? Un poquito. Esta es la bolsita que tenemos. Voy a aplicarlo. Y empiezo a mover nuestro cernidor para que vaya cerniendo toda la gamusina y se vaya adhiriendo directamente al pegamento. Va a perder todo el brillo que tenía porque la gamusina es opaca. Aquí lo vamos a hacer dos veces para que puedan aprenderlo. No hay problema si la podemos colocar encima de lo que ya hemos aplicado. ¿Ya? ¿Ven? Simplemente vamos cubriendo la pieza. Con el polvo de gamusina o el terciopelo. El exceso lo voy a devolver. Muy bien. Aquí esto tiene que usted hacer presión con el dedito para que lo que más se pueda se pegue a la pieza. ¿Ya? Mientras antes de sacarlo hago presión. Para que lo que más se pueda, pueda penetrar en el pegamento. ¿Cómo se puede hacer? Jodita, tornece. Qué hermosa. Igual que Norma Velázquez. Qué bueno que les guste. Me alegra mucho. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? En un papel común y corriente voy a darle vuelta. Dame unos golpecitos. Profe, ¿por qué se le coloca brillo al corazón siendo que la gamusa lo tapa? Gracias. ¿Por qué? Porque primero yo sello para que todo el color lo sello para aplicar esto. Para no tener el problema que en algún momento se me pueda cortar el color con el pegamento y se me levante. ¿Ya? Porque como va a ir o lo secan o no lo secan, miren qué lindo que queda con una sola aplicación. Y además eso hace que el sellado me selle lo de afuera y además también lo de adentro para no interrumpir la composición química que tiene el pegamento mordiente para adquirir la gamusina en polvo o el polvo de terciopelo. ¿Ya? Miren cómo queda. Y si se dan cuenta, en algunos lados tienen un poco de brillo porque es la profundidad. Para eso es. No sé si ahí me expliqué completamente y si tiene alguna duda me la sigue consultando. Y ven que queda aterciopelado. Queda súper bonito. Ah, voy a dejar esto acá para limpiar este ladito que... Todo esto que me va sobrando yo lo puedo volver a devolver y volver a ocupar. ¿Ya? Ojo con eso. Yo lo puedo ocupar nuevamente. Amor, ¿me puedes devolver esto acá para no demorarme mucho? Ya que nos queda poco tiempo. Muy bien. Voy a limpiar aquí un poco. Y me parece que tengo otra hoja fina. Me la prestas esa misma hoja. Y lo mismo vamos a hacer con este... Voy a darle vuelta acá. Este que es en color turquesa, pero voy a ocupar un turquesa más oscuro. Y aquí vamos a hacer lo que yo les decía que si lo hacemos ya cuando está seco... Miren, mi dedo se pega. Cuando ya está seco... Yo puedo volver a aplicar dos veces. Y simplemente aplico la gamusina. El polvo de gamusina o polvo de terciopelo. ¿Saben dónde lo podrían conseguir las personas que viven en Perú? En donde venden cosas para el calzado. Porque venden gamusina en polvo para aplicarle a los zapatos. Ahora que recuerdo. Entonces es una buena opción. Vamos a presionar. Gracias amor. Necesito para esto. Ahí. Y luego lo limpiamos ese. Vamos a retirar todo el exceso. Y miren, cuando yo aplico de esta forma... Voy a retirar todo el exceso. Me va a quedar la gamusina súper tenue. Miren. Súper tenue. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Encima nuevamente... Voy a poder aplicar directamente el pegamento... Encima de la gamusa que ya he puesto. Sin problema. Lo puedo arrastrar. Lo puedo aplicar. Sin problema, ¿eh? Porque si la gamusa se... Como que se arruga. Ustedes la van a ir poniendo en su sitio. Mirenme para aplicarlo. Y vamos a volver a colocar más cantidad. Vamos a retirar este cosito que se está haciendo. Jenny, Jenny Angélica dice, hola, ¿qué es tu felicidad? Hola, nuestra fan destacada, Jenny. ¿Cómo estás? Qué bueno saber de ti. La urnesinaña dice, queda muy lindo. Vamos a volver a aplicar la misma cantidad que sacamos lo mayor posible que podamos. ¿Por qué quise hacer este otro corazón de otro color? ¿Por qué no solamente lo podemos hacer en el color rojo? Podemos hacer en los colores que queramos. ¿Ya? Claudia, la esa pregunta, ¿se puede decorar sobre la gamusina? ¿Se puede decorar sobre la gamusina? La gamusina en polvo o el terciopelo queda como si fuera género. Para yo poder decorarle o aplicarle algo más encima, tendría que dejar que esto seque bien para poder de repente hacerle alguna decoración. Podría ser, pero cuando esto esté bien seco. ¿Ya? Y de preferencia no, porque lo que queremos nosotros es lograr que quede aterciopelado. ¿Ya? Entonces ven ahí, aquí me falta un poco. La urnesinaña dice, yo trabajo cuando decorando botellas, o sea reciclo. ¿Me sirve esta gamusina? Sí, porque también te podría quedar, podríamos colocar en la, en, a ver, supongamos esta fuera, fuera, la botella. Yo puedo aplicar un, colocar un, ah, después también. Mira, no sé qué te pasó ahí. Estamos con problemas, viste, para reproducir. Sí, me pasó ahí. Ya. Esta es una botella, vamos a sacarle la marca. Eh, la botella yo puedo colocar un stencil y sobre eso colocarle, eh, pegamento mordiente y luego colocar gamusina. Y esta parte me va a quedar gamusado. Por ejemplo, le puedo hacer un corazón aquí y lo voy a dejar gamusado. Entonces, también me puede servir para decorar en caja, para decorar en la superficie que ustedes gusten. ¿Ven? Ahora vamos a hacer con otro color para que vean que podemos trabajarlo. Y sobre distintas, eh, igual amor, esto, para yo poder trabajar la última. Vamos a trabajar sobre esta figurita. Y ahí ya tenemos varias para que puedan ir viendo los proyectos que vamos realizando. ¿Ya? Uy, acá se me pegó. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a taparlo. Aquí, igual, de la misma forma. Esta coronita, por ejemplo, también es de una figura de ciña. Que tiene un colgador o yeso. Y a esto, de la misma forma, me dice Jovita, también estás haciendo en vivo los sábados. Jovita, aquí estamos invitadas hoy día sábado. Pero tú ya sabes que los en vivos lo hacemos los días, eh, viernes en nuestro canal, eh, en nuestra página de Facebook, en Sol Calama. Así que ahí te esperamos todos los viernes. Un saludo cordial de Artística Oficial, querida profesora. Gracias, María Soledad. Usted siempre amorosa conmigo. A compartir, amiga, esta es tu admisión en agradecimiento a la profesora. Así es. Ayúdanos a compartir para que nos, eh, de esa forma, nosotros podamos seguir en esta, en este tipo de invitaciones que nos hace la, la marca de Artística Oficial. ¿Cuántos colores vienen de Gambusina? Dice María Isabel. Miren, nosotros aquí en nuestro local tenemos cuatro, seis, ocho, nueve, once colores, ¿ya? Pero existen muchos más colores de, o de, porque nosotros, ah, tenemos más o menos, a ver, no sé si tengo los once colores acá, ¿ya no? Creo que sí. ¿O no? A ver, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, tengo los once colores acá. Este lo tengo repetido. Tenemos once colores de Gambusina, bueno, como los ocupamos bastante, por eso que tengo muy poco. Y este es el único, que me queda muy poquito, pero acá en el local tenemos harto a la venta. Este es en color, eh, madre perla, es como aperlado, eh, medio brillante, ¿ya? Porque los otros son opacos. Vamos a trabajar ahora con el blanco para que ustedes lo vean, que es súper fácil. Voy a limpiar aquí un poquito. Y vamos a trabajar de otra forma sobre la pieza. Ya, eh, esto ya está preparado, lijada. Ahí está, nuestra querida María, María Soledad, nuestra querida profesora, ha compartido y ella sale como distribuidor de contenido. Entonces, de esa misma forma, queremos que ustedes salgan todas como distribuidores de contenido en esta página y nos ayuden a compartir para llegar a más personas. Y al finalizar este en vivo, nosotros vamos a hacer un sorteo. Para las personas que vivan aquí en Calama o en el país de Chile, les podemos hacer llegar el regalo. Y las personas que vivan fuera, les podemos regalar, eh, un taller. Muy hermoso, Cintia, dice. Entonces, todas las personas que salgan en distribuidor de contenido en esta página, en los comentarios, vamos a hacerle un sorteo. Muy bien. Entonces, comenzamos. Para que vean esta última parte y lo puedan aprender. Esta, eh, corona, igual la hicimos de la misma forma. ¿Qué, mi amor? ¿Qué necesitas? Ah, está ahí, amor. Muy bien. La hemos pintado igual. Primero la hemos tallado, la hemos lijado, y después la hemos sellado. Y la hemos pintado para avanzarla con este, eh, tinta china, que ya les expliqué. Ustedes, si no tienen esta, la pueden hacer con otra. Ahí las estamos incentivando a ustedes para que sigan compartiendo. Pero tienen que salir, que diga ahí, distribuidor de contenido. Recuerden, porque mientras compartan, eh, y manden un mensaje, para que salgan como distribuidor de contenido, tienen que compartirlo en sus redes sociales o en sus grupos. Y ahí va a salir distribuidor de contenido. Así como salió Carolina Rivera. Así. Entonces, miren. Este, eh, es el tip que les traje hoy día, que era la tinta china. Si no tienen esta, hola, querida Mirnelli. Nelly, saludos a Sol, dice. La Nelly Contreras, mi querida alumna, mi sensolina. Este, eh, componente es una tinta china al agua y la pueden ocupar en distintas superficies. Si no tienen de esta marca, que es la marca Acrylex, la pueden conseguir de otras marcas y probarla de la misma forma. Miren la pigmentación que tiene, súper buena, rápida. Y luego de esto, vamos a hacer directamente sobre la pieza, vamos a aplicar gamusina con el pegamento. Para que lo vean, que también podemos hacerlo directamente sobre otro color. Y va a ser distinta, eh, la aplicación. Me prestas en el papelito, mi amor, para ponerlo aquí abajo y no, gracias. Un papelito de, un papel de hoja de impresión o jabón, como gusten decirle. Vamos a colocar sobre, eh, las partes que queremos que vaya la gamusina. La, eh, la intensidad va a ser de acuerdo a, eh, la cantidad que apliquemos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a aplicar directamente. Y vamos a colocar la gamusina color blanco. Desde Tumbes Profe dice, felicitaciones por su trabajo. Gracias, Erika Giovanna Oceda, por compartir con nosotros y estar ahí. Se les agradece mucho a toda la linda gente de Perú, de mi patria querida, por compartir y ayudarnos a crecer así. Gracias a ustedes, es como nosotros seguimos enforzándonos, sacando nuevas técnicas o nuevos tips para, para que a ustedes también se les haga más fácil realizar sus proyectos en casa. Ven, miren. Simplemente apliqué gran cantidad de gamusina sobre la pieza y ahora voy a retirar. Y me va a quedar, así, más tenue. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo volver a aplicar para esto que tengo que hacer, secarlo. ¿Ya? O dejarlo que seque, que por eso yo les decía, para, eh, volver a aplicarle, le tienen la opción de hacerlo directamente o secarlo y volver a aplicar. Entonces, vamos a secar un poquito. Aquí no se me vuela nada de la, de la gamusina, como ven, porque este, este calor es calor de aire, esta pistola es de aire caliente. Escribo a todas las que dice, usuario, compatriota. Me dice Lourdes y Bani. Así es. Para las que no saben, yo soy peruana de la ciudad de Chiclayo. Y vivo aquí en esta hermosa ciudad de Calama hace 14 años. Muy agradecida de esta patria. Yo siempre digo, tengo dos patrias muy querida. Amo las dos. No importa que me caiga hacia abajo. Y el pan está acá de igual. También. Vamos, ya seco, voy a volver a aplicar una segunda parte, porque ya seque la primera. ¿Ya? Y tienen varias opciones. Yo soy del sur, Hilo. Mira, de Hilo, qué lindo. Qué bueno, Lourdes. Somos compatriotas. Entonces, mucho más así les pido el apoyo, ya que Artística Oficial me está dando la oportunidad de que nos sigan en las redes sociales, de que ayuden a compartir. De esta forma me ayudan bastante a seguir creciendo. Y de seguir trayéndoles cosas diferentes, iguales, recuerdos, para que puedan ir aprendiendo y que les sea más fácil aplicarlo entre sus trabajos, sus proyectos, sus manualidades. Y como yo siempre les digo, esto no solamente les sirve que sea como para una distracción, también lo pueden hacer como para vender, porque todo lo que hacemos, nada es igual una con otra, aunque lo haga de la misma forma, utilizando los mismos productos. Las manualidades son únicas. Muy bien. Voy a volver a aplicar. Aquí me queda más tenue. ¿Por qué? Porque yo no apliqué color donde vamos a aplicar la gamusina. Porque solamente quiero que tenga como un destello superficial de polvo o que esté medio agamusado. ¿Ya? Entonces, tienen varias opciones para trabajar. Si yo quiero que esto quede con más color, lo puedo hacer este mismo proceso varias veces. Pero de preferencia, lo que yo les sugiero es que cada vez que lo hagan, quieren que tenga el color exacto, pues ponganle la base abajo. Si quieren que sea algo sutil, como lo que estamos haciendo ahora, lo hacen como lo estamos haciendo. Ya simplemente encima del color distinto al color de la gamusina. Y recuerden siempre hacer los golpecitos con el dedo para que donde está el pegamento, el polvo quede impregnado. Ese es un truquito. ¿Qué comentas hay que compartir? Las personas que han compartido y que son distribuidor de contenido o, soy de Uruguay, me dice Margot Ávila, qué bueno, son distribuidor de contenido o son usuarios o fan destacados, compartan ahí porque Sol recién tiene, ¿cuántas personas inscritas? 10. 10. 10 nada más. Entonces no, ella ha revisado y no tiene más que 10. Entonces para que compartan, ven miren, sobre el dorado para que nos quede más blanquito y podamos tener, y aquí lo podríamos hacer de varios colores. Así que vamos, podemos hacer distintas cosas con el mismo producto. Ahora ahí tenemos otra más. Que yo les traje varias formas, o sea, varios productos que se refieran a lo que es las manualidades con este tipo de gamusina y también que se refieran a algo que tenga que ver con el día de San Valentín. Es bello su trabajo, me encanta, felicitaciones. Gracias Elsa, qué bueno que te guste. Bueno, vamos a proceder entonces a trabajar con otros dos más porque habíamos traído varias cositas hoy día, varios tips para que ustedes los puedan desarrollar en casita. Muy bien, amor, ah, lo está ya ocupado. Voy a hacerlo yo. Vamos, ahí. Ahí Solange está preparando el sorteo. Muy bien. Dice Caterine Olaya. Ya compartí en mi grupo de manualidades hechas por mamitas y no mamitas, cordialmente invitados a participar de este bello grupo. Muchas gracias Caterine. Y dice, Claudia dice compartido. Gracias Claudita, te pasaste. Me encanta tu trabajo, me dice Margot. Qué bueno que les guste, que les agrade. Todo lo que ustedes ven acá y que nosotros presentamos, todos los productos los tenemos a la venta en nuestro local, que es en Sol Calama. Y que nosotros también hacemos envíos a regiones, a las personas que viven aquí en el país de Chile. Se pueden contactar con nosotros al número de teléfono que Sol dejó en los comentarios, al 976-70-2753. Podrás hacer tu pedido ya que tenemos muchos productos. Estamos reinventándonos igual para poder subir todo a la página web que tenemos. Y a las personas que viven acá, igual pueden acercarse a nuestro taller a visitarnos, ya que tenemos todo lo que presentamos y mucho más. Si yo les hiciera un recorrido en el taller, tenemos muchos productos, ya sea de pinturas, de pigmentos, de resina, madera, ciña, bizcocho, papelería, etc. Tenemos muchas cosas en qué material es los proyectos. El material que estamos trabajando se llama ciña, que es como el yeso, como la escayola o la cerámica. ¡Uy, se fue por allá! No sé qué número sería. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Ahora vamos con otra forma que vamos a desarrollarlo de inmediato para que ustedes lo vean. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo lo hice dorado, también utilizando este mismo producto. ¿Lo encontraste? Ahí. Ese mismo producto que es la tinta china, que les va a encantar cuando lo prueben. Porque, miren, no llevo ni la mitad y he hecho muchos trabajos. Aparte de esto, hemos hecho otros con las alumnas en clase. Y lo pueden ocupar de distintas formas. Y aquí, lo que hicimos simplemente es sellarlo. Lo sellamos con barniz al agua. Yo ocupé el barniz de nuestra marca. Y sobre esta, vamos a trabajar directamente con el pegamento. Sin ponerle color, solamente sellarlo. ¿Por qué es importante sellarlo? Para que la composición química de este pegamento no la succione la pieza. Porque cuando uno no sella la pieza, normalmente... Ahí ya, qué bueno. Vamos a poner este ahí, por si acaso. Así. Normalmente, la pieza, ya sea de ciña, de yeso, de bizcocho, va a absorber el componente que le vayamos aplicando. Entonces, es importante sellarlo para poder separar ambas superficies y que esta sea una adherencia. Muchas gracias, me dice. Qué bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir colocando varios colores directamente sobre la pieza. Vamos a colocar este color. Para que vean que lo pueden aplicar de varias formas. Vamos a devolverlo. Vamos a aplicar otro color. Vamos a colocarle blanco. Entonces, yo puedo hacer no solamente un solo tono, y no solamente encima del color. Lo puedo hacer con varios colores directamente sobre la pieza. Lo mismo proceso. Voy a volver a aplicar. Sobre la pieza. Los colores más claros van a ser más difíciles de trabajarlos sobre un color que no sea el suyo. Pero no hay problema. Vamos a dejarlo ahí que vaya secando. Voy a aplicar un poquito más en los otros lados, porque como aquí hace mucho, mucho calor, mejor, entonces necesitamos que esté esto líquido, para que se nos pegue mucho mejor. Vamos a aplicar este tono. Luego, igual, podemos hacer el mismo proceso por los costados. Voy a aplicar este tono. Voy a aplicar este tono. Muy bien. ¿Ven? Y voy a hacer aquí igual otro poquito más. Voy a colocarle otro tono ahí, encima de lo que ya está. Vamos a ponerle rojo. Primero, voy a devolver esto, que no se me van a mezclar los colores. También son entremezclables. Yo puedo mezclar dos tonos para hacer un color más claro. Por ejemplo, el blanco con el turquesa, para hacer un tono más clarito. O hacerlo con el terciopelo, que es como el madre perla, para darle como unos tonos de brillo. También lo pueden hacer. Este vamos a aplicar el rojo acá. Bien. ¿Ven? Entonces, también lo puedo hacer con varios tonos. A la vez. Ahí ya tenemos otro proyecto más. Que hemos considerado traer varios para que ustedes aprendan distintas formas. Distintas funciones del mismo producto. Y ahora, vamos a hacer el que les estaba explicando. Que lo pueden ir migelando. Entonces, cuidado amor. Se te cae todo. Ella está desesperada agregando a todos los que están escribiéndonos. Dice Yanely, ¿cierto? Hermoso proyecto. Que bueno que les esté gustando. Porque miren, tenemos varias, varias, varias variedades. Varios proyectos, variedades del mismo, la misma técnica y distintas formas de aplicarlas. La estamos haciendo solamente sobre las figuras de cine, pero lo pueden hacer sobre madera. Monitora Rosa Poy es lavado. Hola querida maestra. Como siempre, muy lindos sus trabajos. Llegué tarde. Saludos. No importa que hayas llegado tarde. Pero te agradecemos de que estés ahí con nosotros, querida, eh, nuestra querida Rosita. Voy a colocar este un poquito aquí. Hay 12 personas en el certero. Dice el solar que solo hay 12 personas. Pero hay varias que han compartido en sus grupos, parece. Bueno, aquí a mí me parece que salen 86 veces compartidos. A mí me parece... Mejor que comenten qué comparten. Ah, ya. Dice el solar que por favor comenten porque no sabe ya mirarlas dónde más encontrarlas a las usuarias que comparten. Porque hay las que tenían solo usuarias como usuarias. Solamente escribí a las que les sale como usuario que comparten, distribuidor de contenido o fan destacado. Miren, aquí lo que tengo es el color rojo de gamusina. Y lo voy a mezclar con este color que le decía que era a tercio pelado. ¿Ya? Y medio. Ya me asusté. Ya me asusté que no sabe de... Ya. Entonces vamos a hacerlo. Ah, sí, nos faltan 15 minutos. Ya estoy por terminar y hacemos el sorteo. Ahí salió otra. Ahí salió. Teodora Ramos dice el distribuidor de contenido. Muy bien. Esta pieza también la hicimos de la misma forma. La trabajamos. Celeste también sale como distribuidor de contenido. Tranquila. Quiero saber si yo ya estoy anotada. ¿Celeste ya está anotada? Sí. Sí, ya estás anotada Celeste. ¿Qué bueno? Él sí. Elsa, chavale. Compartida tres veces. Dice, también está anotada. Sí, Elsa, estás anotada. También la trabajamos de la misma forma. La tallamos, la pulimos, luego la sellamos y nuevamente la trabajé con este. Yo quería hacer hincapié en este tip porque les va a funcionar de maravilla ya que sirve para muchas cosas. Y además que es tan chiquito y que muchas no le tomamos asunto a este producto. Y es muy bueno. Le aplicamos una mano, lo dejamos secar. Miren, miren el brillo, el color que da. Y con una sola mano. No es que necesite más. Voy a trabajar solo esta zona. ¿Ya? Y lo voy a hacer mejor con un pincel más chico para no pasarme. Y luego al final vamos a hacer, antes de terminar el sorteo, ya que Sol ya lo tiene rapidito ahí anotado. Me está ayudando. Katherine ya está anotada. Katherine dice que ya está anotada. Yo también, yo estoy también en la lista. Sí, Katherine, estás en la lista. Ya, vamos a aplicar directamente el pegamento que es el barniz mordente. Ven, ven que hemos estado trabajando la misma técnica con distintos productos. Además, contarles que además de tener nosotros los productos a la venta hechos, también los tenemos los productos para hacer. Ya, para que ustedes lo puedan hacer en casa. Todos los productos. Así que las personas que son de aquí de Calama o de aquí de Chile y quieran saber cómo conseguirlos, me pueden hablar por interno porque nosotros hacemos despacho a domicilio en ciertas oportunidades aquí en Calama. Pueden venir al local o de lo contrario, también hacemos envíos a regiones. Bueno, varias de las que están conectadas con nosotros saben que hacemos envíos a regiones ya que nos han pedido productos de nuestros envíos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar con estos dos colores. Primero los estoy cerniendo separado. ¿Ya? Los estoy haciendo separado para que vean las tonalidades que voy consiguiendo con este producto. Puse los dos colores. El color rojo y el color, que este es como, como dije, madre perra. ¿Ya? Que es como que tiene brillito. Y este es el producto que vamos a aplicar acá. ¿Ya? Pero voy a volver a colocarlo ahí. Ahí, muy bien. Se aprecia bien, ¿cierto, Sol? No se ve... Sí se ve, ¿cierto? Sí. Dice Argentina, envías a Argentina. No sabría cómo hacer los envíos. Déjeme averiguar. Porque podría estar a través de DHL, que lo tengo aquí en Calama. Entonces, déjeme averiguar cómo habíamos los envíos. Pero igual son... A ver, yo preferiría averiguarle también si alguna amiga en Argentina vende nuestros productos. Para que no les salga tan caro el costo del envío. Porque son... Los envíos internacionales son más costosos que los nacionales. Ven, miren. Voy aplicando la mezcla de ambos. Y le voy a colocar un poquito más del rojo. Se dan cuenta que la tonalidad cambió. Ya no quedó un rojo puro, sino un rojo como con brillitos. Y más oscuro y más clarito. Voy a ponerle un poquito más encima. Igual, lo voy a presionar. Recuerden eso de presionarlo para que adquiera la pigmentación. Directamente ahí. Lo vamos a secar. Listo ahí. Estoy poniendo esta que tiene esta de acá. Vamos a devolver. ¿La gocina viene dorado o plateado? Dorado y plateado es el color que más se me ha ido de nuestro local. No nos queda. La tenemos agotada. Y como nosotros lo traíamos de Brasil. Y por esta situación no hemos podido. No nos quedan esos colores. Miren. ¿Ven qué bonito queda? Y aquí como le apliqué más. Yo igual podría aplicar, por ejemplo. Un poquito más de color. O sea, de pegamento. Vamos a hacerlo para que no quedemos con la duda. Y ya nos queda la nada. Así que me vas a dar para poder hacer el sorteo. Voy a poner aquí un poquito encima. ¿Ven? Voy a colocarlo encima. Por aquí. Del pegamento encima de lo que ya trabajamos. Y le voy a colocar más rojito. Más gamosina dorado. Entonces podíamos jugar con esto en muchas aplicaciones. Ya no sé. No solamente en ciña o yeso. Lo podemos hacer sobre la madera. Sobre la ropa. Sobre las superficies que quieran. ¿Ven? Miren. Miren qué lindo queda. Entonces podríamos jugar con la gamusina. Y la gamusina viene en dorado plateado. No. Ahora no tenemos. Tenemos 11 colores nada más. Pero sí llega. Nosotros traíamos en dorado y en plateado también. Pero ahora no tenemos. Así que ahí estaríamos con los proyectos realizados. Y que ven que se... Miren yo. Se ocupa muy poquito. Si las bolsas que nosotros vendemos duran mucho. A pesar que son bolsas medidas. Pero es muy poquito lo que se ocupa. A pesar que las piezas son grandes. Mi amor. Dame para hacer el sorteo. Antes de... Porque ya nos quedan solamente 8 minutos. Y tú sabes que... Solo hay 13 personas. Ya. Muy bien. Entonces aquí tenemos. Nosotros así hacemos nuestros sorteos todos los días viernes. Así que lo vamos a hacer acá igual. Entonces aquí para que vean todos nuestros proyectos. Hemos realizado 6 proyectos con los mismos componentes. Y el tip de hoy es este producto. Es este producto. Hemos trabajado también con la pintura acrílica. Dos pinturas acrílicas. La otra que yo ocupé en esa también es pintura acrílica. Y nuestros polvos de gamusina. Ya. Obviamente que nosotros sellamos todo con nuestra marca de barniz en sol. Pero también lo pueden hacer con el barniz brillante de la marca Trilix. Qué emoción. Dice. Qué bueno. Vamos a ver. Ya saben. El sorteo es a la primera, a la segunda o a la tercera. A ver. ¿Quién me dice? Si me responden al tiro a la tercera. Ya. Lindo su proyecto. Dice. Muy pero muy lindo. Todos los trabajos. Felicitaciones. Me encantan. Me encantó mucho. Así que los vamos a tener igual esto a la venta. Y también los materiales para que ustedes lo desarrollen en casita. Y los ganadores serán. Si el ganador es de la ciudad de Calama o que viva en Chile. Nosotros le vamos a enviar su premio. ¿Ya? Que va a ser un producto. ¿Cuál producto? Va a ser este producto. Pero no el realizado. Sino el en bruto para que ustedes lo puedan realizar en casa. ¿Ya? Ay, perdón. Es mi hermano. Si la persona que gana no es de este país. Le vamos a dar un taller gratuito. ¿Ya? Dice. Qué lindo. Me encantó. Dice Ana María. Muy bien. Entonces. A la tercera va. ¿Ya? Además que después que yo termine aquí a las nueve y media. Se presenta la profesora Ana. Ana Cerda con un proyecto muy lindo. Así que quiero que la acompañen también a ella. Así como nos han acompañado a nosotros. Monitora Rosa Cuelletis. No se ha podido reproducir. Pero en el computador se ve, amor. Caterina está nerviosa. Bueno, vamos. A la tercera. Vamos a sacar este para que pueda hacer. Que nosotros le ponemos una cosita aquí. Para que podamos darle vuelta. Ahora sí. El primero al agua. Salió aquí. El primero al agua. Mira. Solás. El primero al agua es el que está sin nada. Al agua. Al agua. Porque la Sol siempre pone bolitas que están vacías. Que son cuatro. ¿Cierto, Sol? El segundo al agua es el número trece. ¿Quién es el número trece? Teodora Ramos. Teodora Ramos fuiste al agua. Pero al menos saliste. Y la ganadora o ganador será. Uy, a mí acá también se me puso que se produjo un error. Más que mira. Y la ganadora es el número... Uy, mira. No sé quién será. Mira, amor. El número dos. Beltrán Claudia. A ver si me prestas la lista. La Sol los ha anotado aquí. Y el nombre es Beltrán Claudia. A ver si Beltrán Claudia está presente en nuestro en vivo. O... No está presente en la... Pati Carrera, dice. Guay, dice. A ver. La ganadora hasta el momento, si está presente, es Beltrán Claudia. ¿Estás presente, Claudita? Claudia Beltrán. ¿Eres ganadora y si nos indicas de dónde eres para saber si te obsequiamos un taller online o una pieza, si eres de aquí de Calama o... Salieron dos bolitas, dice. Salieron tres bolitas. La primera fue al agua, ¿cierto? La segunda al agua fue el número 13. Y... No, es que esta ya salió ahora que seguimos. También es al agua. La segunda fue el número 13. Y la ganadora es el número 2. Así que si está Beltrán Claudia... No está. No está. Al agua, vamos a ver si lo tiramos al agua porque no está Beltrán Claudia. Dice... Carolina Rivera, pero la que tomó salió primero. Claro, sí, porque la segunda que salió también estaba sin número. Así que no se preocupen. Este salió una. No me di cuenta y salió una, pero también está sin número. Está sin número. Ya dice Sol que lo hagamos de nuevo y la última. Ya esta es... Una sola. Una sola, ¿ya? No le vamos a... No está, dice. Una sola. Una sola será la ganadora. Vamos a ver. Suerte, suerte. Y vamos... Con la... Ganadora. ¡Uy! No me quiere salir, Sol. Ay, sí, salió. Le doy vuelta y vuelta. Mira, al agua. No tiene número, si no les miento. Solo he puesto muchas pelotitas sin número. Ya. Vamos con la última que ya nos quedan dos minutos y tenemos que avanzar para que la profesora Ana pueda entrar al enviro. Al agua. No tiene número. Y la ganadora, igual tres al agua. O sea, dos al agua. Vamos, por favor. No nos quiere dar... Ah, creo que le voy a dar la vuelta. Sí, a ver. Para darme cuenta. Para darme cuenta. Ahí sí. No quiere dar vuelta la cosita y agarrar un número, Sol. Ahí salió, al fin. Ahí salió, al fin una. Esa no. Ahí. Y el número ganador es el número 12. Claudia Loaiza. Claudia Loaiza. Se lo ganó. Miren, ahí está el número 12. Y aquí Solás tiene su lista. Y el número 12 es Claudia Loaiza. Muy bien. Claudita, ¿estás ahí? Porque si no estás, te lo vas a perder y ya no nos queda tiempo. Toma Sol. Respóndanos, Claudita, por favor. Por favor, si no, nos vamos a quedar, vamos a perder el cupo. Y ella es de aquí, de Chile. Así que... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ese sí estoy. Estoy bien, Claudita. Así que ahí nos ponemos de acuerdo contigo. Te has ganado un premio. Felicitaciones y gracias por compartir. Se pasaron. Así que ahora, a ver, Solán nos va a subir la pantalla. Agradecerles a todas. Muchas gracias por estar ahí con nosotras. Las dejamos con la profesora Ana Cerda, que va a traer un espectacular proyecto. Las queremos mucho. Y ya saben, las esperamos los días viernes en nuestra página de Censol Calama en el Facebook. Chau, 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 Sol. Chau. Chau.